¡Ey! Hola a todos, soy Josh Caminiti y en este vídeo os voy a enseñar cómo iluminar una escena en Unity. Cuando estés haciendo un juego en 3D, o una escena, o lo que sea, es importante que la iluminación esté bien hecha, porque aunque los modelos sean muy bonitos, si la iluminación no está a la altura, el resultado final no va a ser bueno. Para enseñaros cómo iluminar en Unity vamos a usar esta escena de aquí, y el resultado final tiene que ser este de aquí. Sí, seguro que os estáis preguntando de dónde saqué estos assets tan bonitos, pues la verdad es que los hice hace un tiempo en Blender, pero obviamente no se me ocurrieron a mí solo, que en el fondo soy un sucio programador, sino que los hice siguiendo un timelapse de un canal de YouTube que se llama Polygon Runway, y os dejo un enlace en la descripción por si le queréis echar un ojo. Por último, decir que para grabar este vídeo voy a usar la Built-in Render Pipeline, pero todo esto también es aplicable a la URP o a la HDRP. Antes de empezar a iluminar la escena, vamos a cambiar un par de valores de configuración. Primero, vamos a ir a la cámara y vamos a cambiar el rendering path para usar el modo de Ferret. Este modo de renderizado tiene mejor calidad que el modo Forward y además soporta cualquier número de Point Lates. Después vamos a ir a la pestaña Edit, a Project Settings y dentro del apartado Player vamos a cambiar la opción de Color Space para usar Linear en lugar de Gama. Con este modo se consigue tener unos colores mucho más precisos y realistas. Estos dos cambios que acabamos de hacer yo los suelo aplicar en todos mis proyectos, porque la verdad es que mejoran bastante la calidad gráfica del juego. Sin embargo, si estás haciendo un juego para móviles o para ordenadores algo más viejos, puede que te interese mantener el rendering path en Forward, porque el modo de Ferret en algunos móviles viejos directamente no funciona o puede que afecte bastante al rendimiento. Lo siguiente que vamos a hacer es eliminar la asquerosa luz direccional por defecto de Unity. Como veis, ahora no se ve absolutamente nada, ya que hemos eliminado la única luz que había y la luz ambiental se está cogiendo del Skybox, que al no haber luz direccional se pone negro. Para solucionar esto, vamos a abrir la pestaña de Lighting, que se encuentra en Window, Rendering y Lighting. Vamos a ir a la sección Environment y vamos a eliminar el Skybox. Después cambiamos la fuente de la luz ambiental para usar la opción Color y le asignamos un color grisáceo. Vale, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Al quitar la luz direccional la escena se vio completamente negra, sin embargo, hemos conseguido que se vea algo sin haber añadido otra luz. Esto es porque hemos cambiado la fuente de luz ambiental para que en vez de usar el Skybox, que lo hemos eliminado, use un color plano, en este caso un gris. ¿Y qué es la luz ambiental? Pues digamos que es una luz que se aplica, en este caso de forma homogénea, a todos aquellos lugares donde no haya luz directa, es decir, a las sombras. Y como ahora mismo no tenemos ninguna luz, se está aplicando por igual a toda la escena. El siguiente paso va a ser añadir luces a la escena. Primero vamos a iluminar los objetos pequeños de la escena y vamos a empezar por esta antorcha de aquí. Para ello vamos a añadir una Point Light y la vamos a colocar más o menos en la posición de la antorcha. Después vamos a cambiar el color para que tenga un color más rojizo, ya que queremos que parezca fuego. Y por último, cambiamos los rangos y las intensidades hasta que esté más o menos a nuestro gusto. Por último, cambiamos el Shadow Type para que tenga sombras suaves. Después vamos a seguir el mismo procedimiento para iluminar esta vela, esta bola de cristal y una hoguerita que debería estar debajo de este caldero. Este podría ser un buen resultado. Además de estas Point Lades para iluminar los pequeños objetos, también he añadido tres luces generales para iluminar toda la escena. He añadido una luz verde para iluminar la escena desde la derecha, una luz violeta para iluminarla desde la izquierda y otra luz violeta para iluminar la escena desde atrás. Además, a esta última luz le ha aumentado bastante el rango y la intensidad para que cree estas sombras que vemos a los lados de la habitación. Esto que acabamos de hacer es la parte más artística del proceso, ya que lo que hemos hecho fue colocar luces, cambiar sus colores, intensidades, rangos, etc. Pero ahora vamos a seguir con la parte más técnica para seguir mejorando la calidad final de la escena. Y antes de seguir, voy a explicar rápidamente la diferencia entre luz directa y luz indirecta. La luz directa es la que llega directamente desde el punto de luz hasta la superficie de los modelos, y lo vamos a calcular en tiempo real. Sin embargo, cuando un rayo de luz choca contra una superficie, no desaparece por arte de magia, sino que sigue rebotando entre el resto de objetos a medida que va perdiendo intensidad y que va cambiando el color dependiendo de los objetos con los que haya chocado. Y todo esto lo vamos a precalcular. Antes de nada, vamos a volver a abrir la pestaña de Lighting y vamos a cambiar un poco el color de la luz de ambiente para que tenga un gris un poquito más oscuro. Lo siguiente que vamos a hacer es modificar algunos materiales para que tengan un color emisivo. Para ello, hacemos clic en esta opción de aquí y vamos a poner el color que queramos. La característica de los materiales emisivos es que no les afecta la luz, sino que es como que brillaran por sí mismos. Además, podemos aumentar este valor de aquí hasta un valor más alto que 1, como podría ser el 3. Esto lo podemos hacer porque son colores HDR, y esto significa que aunque ahora mismo los veamos blancos, luego vamos a añadir efectos de posprocesados, como por ejemplo el Bloom, y con ello vamos a ver que estos colores brillan. También nos tenemos que asegurar de que esté marcada la opción Baked, para que afecten a la iluminación cuando hagamos el Bake de luces. Repetimos el mismo procedimiento para la antorcha, para la vela y para la bola de cristal. Por último, vamos a añadir a la escena una Reflection Probe, que está en la pestaña de Light y aquí a Reflection Probe. Lo que hace la Reflection Probe es capturar de alguna forma los reflejos de las distintas luces de la escena y aplicárselo a todos los materiales que tengan algo de smoothness, es decir, que sean un poco reflejantes. Vamos a aumentar un poco el tamaño de la Reflection Probe para que coja toda la escena. Con esto ya tendríamos casi todo listo para generar los lightmaps. Sin embargo, nos quedan dos cosas por hacer. Primero, vamos a buscar nuestros modelos y nos vamos a asegurar de que tengan marcada la opción Generate Lightmaps UVs. No haría falta marcar esta opción si ya hubiésemos generado las UVs para los lightmaps en nuestro programa de modelado, pero en este caso tenemos que marcarla. Después, aplicamos los cambios. Por último, tenemos que asegurarnos de que todos los modelos de la escena que queramos que se incluya en el Bake, tengan marcada la opción Static. Con todo esto ya tendríamos la escena lista para precalcular la luz indirecta. Y lo vamos a hacer a través de un Bake de luces. Y si te estuvieras preguntando qué demonios es un Bake de luces, te aconsejo que le eches un vistazo a este vídeo en el que explico distintos conceptos de iluminación de videojuegos. Si ya has visto el vídeo o simplemente no te interesa verlo, sigamos. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que todas nuestras luces tengan asignado el modo Mixed, que como veis ahora mismo no nos deja seleccionar. Para que nos deje seleccionarlo, tenemos que abrir la pestaña de Lighting y dentro de la sección Scene vamos a activar la opción Baked Global Illumination. Con esto ya vamos a poder seleccionar el modo Mixed en nuestras luces. Después, dentro de la pestaña de Lighting, vamos a cambiar el Lighting Mode y vamos a usar el modo Bake Indirect. Vamos a usar este modo porque la escena es pequeña, no se va a mover la cámara y ni siquiera vamos a tener personajes moviéndose por la pantalla. Sin embargo, para otro tipo de escena tendríamos que usar otros modos como por ejemplo el Shadow Mask, pero no voy a entrar en tanto detalle para este vídeo. Vale, ya tenemos casi todo listo para hacer el Bake de luces, pero antes vamos a cambiar unas últimas cosas. Primero vamos a cambiar el Light Mapper para usar Progressive GPU. Esta opción por ahora está en Beta, pero aún así funciona bastante bien y es muchísimo más rápida que la opción de CPU. Lo que tenemos que hacer es desactivar esta opción, ya que a mí por lo menos me ha dado problemas recientemente y creo que es porque esta versión de Light Mapper aún está en Preview. Y ahora sí, ya tenemos todo listo para hacer el Bake de luces. Le damos a este botón donde pone Generate Lighting y a esperar. Vaya, parece que ha acabado el Bake de luces. Como veis, la calidad de la iluminación ha mejorado bastante. Lo que ha pasado es que se ha calculado la luz indirecta, por lo que la escena ahora tiene un aspecto más realista. Con esto ya tendríamos la escena iluminada. Sin embargo, nos queda una última cosa por hacer, que es añadir efectos de posprocesado a la cámara. Con esto vamos a poder añadir cosas como la oclusión ambiental, o el Bloom para que los objetos emisivos brillen, o incluso retocar un poco el color final de la imagen. Antes de nada, tenemos que importar el paquete de posprocesado desde el Package Manager. Para abrir el Package Manager, vamos a la pestaña de Windows y seleccionamos Package Manager. Una vez abierto, primero nos aseguramos de que aquí arriba esté seleccionada la opción Package Unity Registry. Después buscamos en esta lista el paquete que se llama Post Processing. Y para instalarlo, le damos a la opción de Install, que a mí no me aparece porque ya lo tengo instalado, pero debería estar donde está este botón. Una vez que tengamos el paquete de posprocesado instalado, tenemos que añadir dos componentes a nuestra cámara. Primero, añadimos el componente Post Process Layer. En él, marcamos en el valor Layer la opción Everything. Después vamos a añadirle un poco de anti-aliasing, por ejemplo este, el SMAA. Ahora vamos a añadir el otro componente, que es el Post Process Volume. Marcamos la opción Is Global y creamos un nuevo perfil de posprocesado, dándole este botón donde pone New. Una vez que tengamos el perfil creado, podemos empezar a añadirle efectos. Y vamos a añadir antes de nada el efecto de Ambient Occlusion. Este efecto crea un poco de sombras entre los objetos que están bastante cerca. Para activarlo, tenemos que marcar esta opción donde pone Intensity, y después podemos regular la intensidad con este slider. No hace falta subirlo mucho, posiblemente con un valor bajito debería llegar. Después vamos a añadir el efecto de Bloom. Con este efecto, vamos a conseguir que nuestros materiales emisivos brillen. Para ello, tenemos que activar la intensidad y darle un valor más alto que 0. Este valor lo podemos ajustar al gusto, dependiendo de si queremos que brille más o menos, pero un valor de 0.45 parece que está bien. Por último, también podríamos añadir algún efecto para corregir un poco el color de la imagen. Para ello, tenemos este efecto llamado Color Grey. Podríamos, por ejemplo, cambiar el modo de la sección Tone Mapping para usar la opción Haces. Como veis, al activar este modo se ha creado más contraste y se ha oscurecido un poco la imagen, así que podemos subir un poco el brillo de la imagen en la opción Post Exposure. Por último, también podemos reducir el contraste en la opción Contrast. Hay muchísimos más efectos de postprocesado, o incluso podríamos tocar más opciones de los que hemos añadido, pero por este vídeo lo vamos a dejar así. Y este sería el resultado final. Si lo comparamos con la primera escena que teníamos, donde solo había una luz direccional, o incluso con la escena ya iluminada, pero sin los efectos de postprocesado, vemos que ha mejorado drásticamente la calidad de la escena. Todo esto que acabamos de ver es una base para conseguir una buena iluminación en una escena estática. Sin embargo, si tuviéramos una escena más grande o una escena en la que haya objetos o personajes que se muevan, tendríamos que cambiar algunas cosas. Así que, si queréis que haga un vídeo hablando de eso, dejar un comentario abajo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si te ha gustado el contenido que voy subiendo al canal, suscríbete y dale a la campanita. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias!